Vamos con la campaña gallega. Me gustaría que vieran una noticia sobre el debate electoral que va a haber en la campaña gallega. A ver si la podemos ver en pantalla. Los partidos, ahora comento al titular, los partidos han acordado un debate en la televisión gallega. Televisión gallega, que les recuerdo, depende del gobierno de allí, de Galicia, que es PP con mayoría absoluta desde hace aproximadamente 450 años. Bueno, pues los partidos han acordado un debate en la televisión gallega para el día 5, que abrirá y cerrará el presidente de la Junta de Galicia. ¿Y qué partidos lo han acordado? El PP, el PSOE, el BNG, Podemos y Sumar. Y el PP ha excluido a Vox del debate. Pero, ¿qué les dan ustedes, don Carlos? ¿Qué les tienen tanta manía? O sea, a ustedes no les meten porque no tienen representación en el Parlamento gallego. Pero meten a Podemos y a Sumar que tampoco tienen representación en el Parlamento gallego. Bueno, uno puede preguntarse por qué el Partido Popular teme que Vox pueda participar en este debate. Y sin embargo no teme que pueda participar en ese debate Podemos o Sumar, que como bien decía, no tienen representación. Es decir, ¿quién cree el Partido Popular que de verdad puede cambiar las cosas en Galicia? ¿O quién cree el Partido Popular que tiene un mensaje distinto o que se acerca más a las preocupaciones de la gente corriente en Galicia? ¿Y quién cree que en verdad no afecta tanto el statu quo de estos 450 años que se mencionaban? A fin de cuentas, el mensaje del Partido Popular en Galicia parece que no se ve demasiado incomodado por la presencia de Podemos o por la presencia de Sumar y que sin embargo sí que puede tener un gran competidor en Vox que a lo mejor en asuntos relativos a la libertad lingüística, a la libertad en las aulas, al tratamiento que se hace de la cuestión fiscal, al tratamiento que se hace del campo, de la industria, tiene un mensaje diferente. Y la cuestión es por qué el Partido Popular quiere privar a los gallegos de escuchar ese mensaje. En buena lid, si el Partido Popular tiene mejores ideas y así lo valoran los gallegos, lo ideal sería que tuvieran la oportunidad de escuchar esas otras opciones y que luego decidieran el resultado de las últimas elecciones en Galicia. El Partido Popular no debería darle miedo. Sin embargo, parece que tiene problemas el Partido Popular para salir en la misma foto de la que salga Vox debatiendo con Vox. Ya lo vimos en las elecciones generales, el debate al final lo tuvo Santiago Abascal con Yolanda Díaz y con Pedro Sánchez y había una incomparecencia del señor Fijo que no sabemos por qué no quería presentarse en un debate en el que también estaba Vox. Proponía un debate a siete, proponía un debate cara a cara, pero no el debate de las cuatro grandes fuerzas políticas. Tampoco sabemos por qué aquí tiene este interés en incluir a un Podemos que lleva una deriva absolutamente desfalleciente y que incluso acaba de perder a un nuevo miembro de su escaso grupito en el Parlamento y sin embargo quiere excluir a Vox que recordemos además la semana pasada una encuesta ya le daba entrada en el Parlamento, una encuesta que recogía el diario Voz Populi. Entonces a mí me llama mucho la atención y es una pregunta que tendrá que contestar aquí en el Partido Popular por qué no recoge lo básico de una visión pluralista del espacio público que es que todas aquellas fuerzas que tienen opciones de entrar en un Parlamento puedan participar de un debate que los ciudadanos delijan en buena ley. Perdón, yo solo creo que supongo que el Partido Popular quiere escenificar una atomización de la izquierda en un debate frente a una unidad de la derecha representada exclusivamente en el Partido Popular. Lo que pasa es que yo creo que lo que se equivoca es en el análisis del voto entre Vox y Partido Popular. Yo creo que el votante de Vox, la persona que puede votar a Vox, su alternativa fundamentalmente no es el Partido Popular. Puede tener una alternativa en la abstención, etcétera, pero hay cambios en los votos, pero las opciones políticas están definidas. Para el votante español ya el Partido Popular y Vox son dos opciones distintas que comparten unos objetivos políticos determinados, entre ellos la oposición al gobierno de Sánchez. Entonces, perjudicar a Vox va a perjudicar a Vox. Yo creo que pueden perjudicar a Vox y de hecho lo hicieron en la última campaña de elecciones generales, pero eso no da votos al Partido Popular, eso resta las posibilidades de un gobierno de centro-derecha. La cuestión es si perjudicar a Vox perjudica a España. No porque Vox a España, sino porque perjudicar a Vox perjudique a la posible suma que se vio en las elecciones del 23 de julio. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Perjudica a la suma. Entonces, quiero decir, esta exclusión de Vox, este ninguneo, este intento de ninguneo de Vox, ¿va a beneficiar las posibilidades de gobernar del Partido Popular en Galicia? Es que yo creo que no. O sea, yo mi crítica no solo es ética, que lo es, sino que yo creo que es una estrategia fracasada en las últimas elecciones generales. Entonces, fue... Me remito a los datos históricos en Galicia. Si uno analiza los principales ayuntamientos de Galicia, resulta que todos están gobernados por la izquierda y los separatistas. ¿Por qué? Pues porque el PP ha puesto tanto, tanto, tanto interés a lo largo de los años en tratar de cerrar el paso a Vox, que al final, aunque gana las elecciones en todos esos ayuntamientos, no tiene con quién pactar. Con lo cual se llevan los gobiernos la izquierda. Yo creo que es una estrategia suicida, pero ellos sabrán. Bueno, ayer se celebró en Madrid, hace falta ser miserables, el día de conmemoración de las víctimas del holocausto, convocan una manifestación, pues todos los de la extrema izquierda habitual, en teoría pro-Palestina. Pero entre los convocantes de la manifestación había, al menos una organización, FPLP, reconocida como terrorista por la Unión Europea. Y se corearon consignas como lo de, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Que traducido quiere decir, vamos a echar a todos los judíos de Israel al mar. Es decir, se hicieron llamamientos al genocidio de los judíos. Entonces, insisto, el día de la conmemoración de las víctimas del holocausto. Hace falta ser malvado. Pero me gustaría, ahora comentamos esa manifestación en su conjunto, pero me gustaría que vieran ustedes una imagen de esa manifestación. Un vídeo de lo que allí pasó. Miren. Esto es lo que algún compositor de música clásica llamaría la danza macabra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé interpretarla, o sea, se lo digo así. Lo he visto dos veces, pero... Vamos, yo creo que no hace falta mucha interpretación. Lo que hay es una serie de señores encapuchados, con una cufilla palestina, levantando el puño, haciendo una danza sincronizada. Vamos, en fin, a mí me parece que es algo que da miedo en sí mismo. Sí, pero de todas maneras, yo quería decir una cosa, aparte de lo que comentemos ahora. Yo quiero expresar mi apoyo a las organizaciones judías, y en realidad a cualquier otra organización en España, para demandar al delegado del gobierno. Yo creo que es un delito lo que se está cometiendo. Es decir, se anunció una manifestación convocada por grupos terroristas, por un grupo terrorista al menos, que Podemos y otros progres españoles se hayan sumado, a mí no me sorprende. Incluida una ministra del gobierno. Incluida una ministra del gobierno, porque yo creo, ya sé que esto hay que explicarlo, pero que apoyan a grupos terroristas. Apoyan a grupos terroristas, y esto es muy grave. Pero se acaba de cometer un delito, en mi opinión clara, que es que el delegado del gobierno, pese a ser advertido e intimado para ello, no ha prohibido una manifestación convocada por un grupo terrorista en Madrid. A mí esto no solo me parece un ataque al pueblo judío, sino un ataque a la ley. Y yo, a nuestros amigos de ACOM, y a todos nuestros amigos y compatriotas judíos, yo, desde luego, todo mi apoyo, no solo moral, sino de todo tipo, para que consigan llevar a cabo acciones legales contra el delegado del gobierno, que a mí me parece que ha cometido un grave delito. Sí, suscribo las palabras. La verdad que yo desconocía que entre los convocantes se encontraba un grupo terrorista, me parece que es de una gravedad extrema. Sí que creo que seguramente fuera algo que también desconociera en parte de los participantes, me refiero a nivel ciudadano anónimo que ha acudido a estas manifestaciones. No sé si tal vez peque de ingenuidad, pero mi sensación es que a veces hay una distancia importante entre quiénes son la maraña de grupos convocantes de una manifestación y quiénes son los que apoyan. Y quiero creer, porque también tengo buena opinión de la ciudad en la que vivo y del pueblo español, que entre las personas que se acercan a la manifestación o a la concentración, habría un número importante de ellas que no lo hicieran siendo conscientes de que estaba convocando a un grupo terrorista, sino que lo hicieran en apoyo de uno de los fetiches que ha tenido siempre la izquierda española, que ha sido la causa palestina y que en este momento está muy candente, pero no tanto porque fueran conscientes de que estaban apoyando a un grupo terrorista. Insisto, tal vez esté pecando de ingenuidad, pero... No, no lo sé. El problema en el tema de Israel y el tema de Palestina, que Palestina siempre ha sido, bueno, no siempre, pero desde hace siglos, es el territorio donde han vivido, entre otros, Israel. O sea, Palestina no alude al pueblo árabe hasta hace muy pocos años. De hecho, hace poco leía yo las memorias de Golda Meir para referirse a sí misma y a los que eran como ella, decían nosotros, los palestinos. Es decir, se refería a los judíos que vivían allí en Palestina por oposición a los judíos de la diáspora. Claro, la universidad judía en los años 20 del siglo XX, 1920, se llamaba Universidad Palestina. Pero bueno, dicho esto, el problema del conflicto árabe-israelí en Tierra Santa tiene un problema grave, que es que los que discuten normalmente no se ponen de acuerdo ni siquiera en los hechos. No es en las opiniones, en las interpretaciones, en las ideologías, sino en los hechos. Entonces, por abonar un poco la improbable tesis de tu ingenuidad, quiero decir, hay gente verdaderamente que piensa y que te lo dice, es una ignorancia que yo creo que es inexcusable, pero piensa y te lo dice que es que la realidad en Palestina es poco menos que es que hay unos invasores que son los judíos y que llevan 80 años negando el derecho de los palestinos, son de los árabes allí, de los palestinos a tener su propio estado. Claro, con esa interpretación de los hechos, chocan contigo. Y es una tragedia, porque es que los hechos desnudos son exactamente los contrarios. Nadie es bueno absolutamente ni malo absolutamente, pero la realidad en Oriente Medio es que Israel, desde la partición, desde 1947, desde la aprobación y la ejecución de la partición de 1948, Israel declaró el estado en el territorio concedido por las Naciones Unidas, ha defendido ese estado en esos 80 años y los árabes, en vez de declarar el estado, lo único que hicieron fue declarar una y otra guerra, atacar una y otra vez a Israel e intentar exterminar el pueblo judío. Y es vergonzoso que ante la mayor matanza de judíos que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial, salvaje además, asesinando y torturando hasta bebés y quemando niños, mujeres, etc., ante eso resulta que se exija como una cosa increíble, hay que llevar la solución de los dos estados, se lo está diciendo usted a quien lleva 80 años dispuesto a esa solución de los dos estados y que ha sido objeto de una matanza por parte de sus vecinos, con dinero público, por cierto, con dinero de la ONU. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, que no es necesario ser un experto en geopolítica o un experto en historia o remontarse tan atrás, basta con tener sensibilidad y una conciencia humana suficientemente empática como para decir, ha habido un salvaje atentado, una masacre que ha sido efectivamente el ataque que ha sufrido el pueblo judío más duro desde el holocausto, encima en la fecha simbólica que significaba la manifestación ayer y que además ha sido un ataque que ni siquiera ha sido condenado por parte de la izquierda española, europea, americana, lo hemos visto con el caso de las universidades, que ha mostrado hasta qué punto el dogmatismo y la ideología pueden estar por encima de la dignidad humana, ¿no? Porque uno puede tener unas ideas políticas y que las ideas políticas se flexibilicen ante el dolor, pero aquí lo que hemos visto ha sido gente que ha sido muy impermeable al dolor de una matanza de 1200 personas, con una exhibición de los cuerpos y además para mí una cuestión que yo diría que es casi lo más significativo respecto a otros atentados contra el pueblo judío o atentados en Europa o en general en Occidente de cuño islamista y es que muchos de esos atentados eran atentados que tienen una parte anónima, tecnológica, se estalla una bomba y muere gente, se estrella un avión y muere gente, alguien pone un dispositivo y vuela gente, pero aquí lo que ha pasado ha sido ensañamiento personal. Es decir, estamos hablando para mí de una diferencia cualitativa que tiene que ver con el ensañamiento y con la despersonalización o deshumanización del adversario al que has convertido en no humano y que por tanto te permites enseñarte con el cuerpo. No hemos visto estas grabaciones y estas declaraciones de personas que vivían en los kibbutz atacados y es que iban casa por casa buscándolos y cuando en una casa no había nadie esperaban a que pudiera haber alguien o volvían después o miraban debajo del sofá o abrían el armario, es decir, con imágenes que casi nos están recordando a películas de la Segunda Guerra Mundial y que nos están hablando de que es una voluntad de exterminio casa por casa, puerta por puerta. Yo ayer, perdón, es que estuve ayer en una obra de teatro infantil que participaba un familiar mío y entonces estaba llena de niños, había muchos niños y había niños desde los dos años, bueno menores incluso de dos años, había muchos niños y de verdad, lo siento, no estoy, ayer yo estaba estremecido porque estaba mirando a todos los niños y estaba viendo a algunos de los niños a los que han asesinado los miembros de Jamás el 7 de octubre y algunos de los niños que tienen como rehenes y algunos de los niños que han decapitado y algunos de los niños que han quemado había niños allí de esa edad y yo lo veía y ayer me ocurrió, estaba estremecido porque intentaba entender cómo una persona puede ser capaz de coger a ese niño y de cortarle la cabeza, pues eso es lo que han hecho estos criminales y la obligación del pueblo israelí ya no solo es sobrevivir sino es tomar todas las medidas que necesite para evitar que eso sea posible que pase otra vez y si hace falta.